Me avisa ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿De dónde vienes? Venezuela ¿Qué parte de Venezuela? San Cristóbal ¿Vienes en compañía de tu familia? Mi hijo, mi hija, mi otra hija y mi esposa Cuatro de familia Cuatro de familia No te me vayan a atropellar No te me vayan a atropellar No te vayan a atropellar No te vayan a atropellar No te vayan a atropellar Eh, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia Estados Unidos Hacia Estados Unidos Sí Ahorita podemos apreciar que bueno Gente de buen corazón siempre Se paran en el camino Algunos mexicanos ayudándonos con suministro Lo que no hace el gobierno Lo que no hace el gobierno Con agua Con agua El gobierno nos hizo caminar ¿Qué pasó? Cuéntame Eh, recito y resuelve que nos hicieron una parada Y nos hizo caminar Nos ha hecho caminar ¿Cómo cuántos kilómetros? Como desde las seis de la mañana Venimos caminando casi prácticamente Todo el desierto a autopista No nos brindan ni agua No nos brindan apoyo Los mexicanos son los que nos están brindando Dando el apoyo de suministro Como pueden ver Esta familia nos ha apoyado De una manera Invaluable Invaluable, especial Entonces Lo que nos ha hecho el gobierno El gobierno nos hizo caminar Prácticamente de gratis Porque veníamos montados en la bestia Y nos bajaron ¿Cuántos venían aproximadamente? Aproximadamente como 600, 700 personas Ahorita se habla que acaba de llegar otra vez la bestia Y viene con miles de personas Sí Vienen apenas bajándose del tren Nos están avisando ¿Ustedes son entonces de los que van llegando en la mañana? Venimos llegando desde ayer En la tarde ¿Los bajaron del tren? Nos bajaron hoy en la mañana Hoy en la mañana Allá en la termoeléctrica Donde están las chimeneas ¿Correcto? Y nos dijeron que me iban a apoyar Pero no nos apoyaron en nada Realmente Es la realidad Lo que estamos viviendo El presidente nos apoya Más el gobierno no Las autoridades Muy bien mi amigo Algo que quieras agregar A las personas que vienen en camino Que sigan en el camino Porque ya vamos llegando Ya es el fin Ya estamos cerca Piedras negras ¿Quién te espera en Estados Unidos mi amigo? Mi familia Yo no familia Unos hermanos ¿En qué ciudad dices perdón? Texas ¿Pero en qué ciudad de Texas? En Austin, Texas En la capital Ya están establecidos tu familia Sí, ya Gracias a Dios Les van a dar refugio A los cuatro miembros de tu familia Claro ¿A quién dejas allá mi amigo en Venezuela? A toda mi familia Solo me trae a mi esposa y a mis hijos A tus padres A tus hermanos A mis hermanos Sí, a todos ¿Qué les dirías en estos momentos Si te llegaran a ver por casualidad? Estoy seguro que van a verte Bueno, que Que los extraños Que donde quiera que estén Les mando un saludo grande Y un beso Que muy pronto nos comunicaremos Estamos también incomunicados Porque Tenemos ya seis días Ya que duramos seis días Allá en En el Monterrey Y todos los días Era lo mismo Lo mismo Lo mismo Y nos atropellaron mucho La fuerza Estaban en Soriano Y todo eso Y nos atropellaron mucho Las fuerzas policiales Claro En ese sitio donde estábamos Muy bien Muchas gracias Mucha suerte A todos Dios me los bendiga Mucha suerte Caballeros Me permiten unas palabras Señor Cuénteme Usted ¿Dónde es original? ¿De aquí en Piedras Negras? Vivimos en Piedras Negras ¿Son de alguna iglesia? Pertenecemos a una iglesia La iglesia apostólica De la fe en Cristo Jesús La número seis Y hoy que pasamos En la mañana Del pueblo Moreno Esta gente Y nos dio compasión Y regresamos A buscar Este Pues vivir Para tener con menos agua Y galletitas Con cooperación De Algunos hermanos De la iglesia Muy bien caballero Yo agradezco En nombre de todos los migrantes Pues Mucho La intención Y sobre todo Es algo invaluable Que no tiene precio Que la gente venga Y les ayude Con víveres Y con comida ¿Verdad? Dios me los bendiga Pues bueno Acá hay más gente Están platicando Están hidratándose Están descansando Y nosotros Señora Dios me la bendiga Dios me la bendiga Estamos Yo le quiero mandar un mensaje A la gente de Piedras Negras Dice el muchacho Que vienen más de siete mil Hay que traerles agua Comida Dice la Biblia Que hay que ayudar al extranjero Claro Amén Tenemos que ayudarlos Porque hoy por ellos Mañana por nosotros No sabemos Uno nunca sabe Cuando nos puede llegar a tocar Claro que sí ¿Verdad? Sí Con eso me basta Chóquela Miren Miren Sí Lo estoy siguiendo Es más Mi hermano de Houston Fue el que me dijo Que lo siguiera Y ahí veo todo Y le gusta mi programa Si me gusta Si me gusta Pero no me gusta Que me lo desanime Ah bueno Bueno pues vamos a aprender En ellos también Como se portan Y todo Como lo mandan También a trabajar No yo Pongase también Usted Que se oiga Que vea Que se oiga Y va a ver Que voy a Voy a comentarle Cuando me vea Insultir Hasta luego Igualmente Igualmente Bendiciones Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias ¿Por qué? Cree que estoy borracho ¿Qué? Yo no tomo No 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 que le voy a decir Ahí cuando vea la transmisión Que le digo Que ya no me los desanime Que ellos van a llegar Ah bueno Ella tiene bastante fe Y usted pues Muchas gracias Porque también a veces Los sigue Y los lleva Y los guía Pero hay veces También que se pone Como que usted Ay pero no se vale Que tomas en Dios O sea Pues si no es con él Pues con quien más Pues sí ¿Verdad? Él es el todopoderoso Exactamente Oiga pero usted Los defiende mucho ¿Verdad? Sí claro Porque son seres humanos También siente También supe Y usted ya les trajo agua Ya Eso Ya desde allá vengo Por suerte vine A ver si necesitaban Porque ahí traigo en el carro Ya Yo trato de ser realista Pues sí Porque conozco la situación Del otro lado Usted ha ido para allá Claro Usted sabe como está Exactamente Ah bueno Ahora dígame ¿Tengo o no tengo razón De lo que les digo? Sí Ahí está Espéreme Ahí está No 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 es que no tenga razón ¿Eh? ¿Cómo dices? Ya déjame Bueno ándele Déjame Estamos aquí en un debate Con la señora ¿Qué dices amigo? Nada No dice nada Ah bueno No la pose Noice No 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 Gracias.